bendiciones para todos bienvenidos nuevamente a este tiempo de devocional gracias por estar compartiendo conmigo gracias por separar este ratito de tu día para aprender un poco más de la palabra del señor hemos estado hablando acerca de las etapas de creación y cómo éstas afectan aún hoy día nuestras vidas yo quiero hablarte de las dos últimas etapas entonces dijo dios llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos génesis 1 20 en el quinto día dios creó las aves que surcan el cielo y las criaturas que viven en el agua y las hizo ser fructíferas y abundantes aquí también podemos ver la obra de dios en nuestra vida cuando recibimos la salvación por medio de la fe y somos nacidos de nuevo como nuevas criaturas jesucristo nos lava de todos nuestros pecados y nuestras maldiciones y hace que nuestra vida espiritual y material sea fructífera segunda de corintios 8 9 dice porque conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de la pobreza llegarais a ser ricos tú deberías rechazar los pensamientos depresivos y negativos tales como yo no puedo hacerlo no es posible hacerlo y más bien ten pensamientos creativos y positivos tales como soy una persona bendecida en dios las cosas me van a funcionar yo sé que puedo hacerlo en cristo jesús entonces recibirás la gracia de dios para ser próspero y tener abundancia en el sexto día dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza después de crear el universo y de todo lo que en él había formó a los seres humanos a su imagen para que pudieran gobernar sobre todas las cosas en nombre del señor les dijo que ejercieran dominio sobre peces del mar sobre aves del cielo sobre toda criatura viviente que se movía en la tierra y sobre realmente sobre todo lo creado sobre todo el planeta en general si adán no hubiese caído hubiéramos gobernado esta tierra como reyes pero adán desobedeció a dios fue expulsado del edén abandonó su posición de rey y pereció como siervo del diablo por eso aunque la humanidad ha intentado gobernar el mundo sólo ha traído destrucción sobre él en la sexta etapa se recupera para el creyente la imagen y la semejanza de dios y se le hace comprender que es un hijo de dios y que puede ejercer dominio en medio del mundo puede ejercer dominio porque cuando tú tienes a cristo en tu corazón tú estás sentado muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío tú puedes reinar como rey en tus dominios cuando tienes a cristo en tu corazón jesús dijo en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que éstas hará porque yo voy al padre juan 14 12 puesto que jesús ejerció su dominio en el contexto donde vivió nosotros también debemos vencer al mundo y ejercer su dominio en el medio que nos rodea yo te te animo a que ejerzas la autoridad que te ha sido dada te pido por favor que compres en jesus place el libro la autoridad del creyente toda la familia debe leerse este libro y no solamente leérselo debe ser hacedor de este libro que está lleno de la palabra del señor de quienes somos y que nos pertenece padre te damos gracias en el nombre de jesús porque nosotros podemos dominar como reyes como reyes sobre nuestro reino señor tú nos has dado autoridad y por eso nosotros nos paramos firmes sobre todas las promesas que nos has dado y declaramos que somos más que vencedores en cristo jesús declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará declaramos que somos sanos de la cabeza la planta de los pies y que cuando el diablo oiga nuestra voz que es la misma voz de la palabra de dios se arrodillará huirá temblando le resistimos en el nombre de jesús declaramos que somos la bendición de dios que tenemos la vida de dios fluyendo en nuestro cuerpo de la cabeza la planta de los pies cada órgano de nuestro cuerpo funciona como dios lo creó para funcionar fuimos redimidos de la maldición de la ley fuimos redimidos de la pobreza y nosotros vivimos como reyes en el nombre de jesús esa es la voluntad de dios y ejerceremos nuestro dominio te damos gracias jesús porque es por lo que tú hiciste que nosotros somos vencedores en el nombre de cristo jesús amén y amén y quisiera leer para terminar algunos de nuestros pensamientos de sabiduría el éxito es una opinión que fácilmente cambia algo muy pequeño está decidiendo tu gozo diario la duda detiene un futuro divino el ahora es la semilla para lo próximo quisiera leerte el proverbio del día de hoy proverbios 30 los dichos de agur hijo de jaqué contienen el siguiente mensaje cansado estoy o dios cansado o dios y agotado soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común no he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo quien sino dios sube a los cielos y desciende de ellos quien retiene el viento en sus puños quien envuelve los océanos en su manto quien ha creado el mundo entero cuál es su nombre y el nombre de su hijo dime si lo sabes toda palabra de dios demuestra ser verdadera él es un escudo para todos los que buscan su protección no agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso o dios te ruego dos favores concédemelos antes de que muera primero ayúdame a no mentir jamás segundo no me des pobreza ni riqueza dame sólo lo suficiente para satisfacer mis necesidades pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el señor y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de dios nunca difames al empleado ante su patrón porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre se consideran puras en su propia opinión pero están sucias y no se han lavado contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad la sanguijuela tiene dos bocas que chupan y grita más más hay tres cosas que nunca se sacian no son cuatro las que nunca dicen basta la tumba la matriz estéril el desierto árido y el fuego abrazador el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuerpos del valle y devorado por los buitres hay tres cosas que me asombran no son cuatro las que no comprendo cómo planea el águila por el cielo cómo se desliza la serpiente sobre la roca cómo navega el barco en el océano y cómo ama el hombre a la mujer la mujer adúltera devora al hombre luego se limpia la boca y dice que hice de malo hay tres cosas que hacen temblar la tierra no son cuatro las que no pueden soportar al esclavo que llega a ser rey al necio autoritario que prospera a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas pero extraordinariamente sabias las hormigas no son fuertes pero almacenan su alimento todo el verano los damanes no son poderosos pero construyen su hogar entre las rocas las langostas no tienen rey pero marchan en fila las lagartijas son fáciles de atrapar pero se encuentran hasta en los palacios reales hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso no son cuatro las que se dan aires al andar el león rey de los animales que no retrocede ante nada el gallo que se pavonea el macho cabrío y el rey frente a su ejército si como un necio ha sido orgulloso o has tramado el mal tapa tu boca de vergüenza así como al batir la crema se tiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre al provocar el enojo surgen peleas no tenemos con qué pagarle al señor pero si tenemos cómo servirle usa tu vida usa tus talentos usa tus habilidades para servirle a él dios te bendiga y nos vemos nuevamente mañana en nuestro tiempo de devoción